Buen día Pablo Gladys y por supuesto también a toda la teleaudiencia de Media Mañana. Tenemos realmente un ambiente súper lindo en la capital de nuestro país, especial para las personas que el día de hoy van a estar regresando a sus hogares luego de cuatro a cinco meses de estar aquí en las plazas que se encuentran en el centro de Asunción. Estamos hablando de la Plaza Juan de Salazar, también la Plaza de Armas, todo lo que sería incluso la zona también de la Catedral, la Comandancia de la Policía Nacional. Entonces, todo lo que sería desde Llegros hasta el 15 de agosto, hay aproximadamente o había por lo menos 579 personas que se encontraban aquí con sus familias y ya 300 de ellas fueron regresando poco a poco a sus hogares. Según nos comentaban también algunas personas de la Municipalidad de Asunción, se realizan de ocho a diez mudanzas por día en la plaza aquí que se encuentra frente mismo al Cabildo. Nosotros vamos a acercarnos a una de las señoras que en los próximos días también estaría mudándose a lo que sería nuevamente su casa. Aquí cerquita nada más ella es Aurelia Cabañas. Muy buenos días. Buenos días. ¿De qué zona estás viniendo más o menos y después de cuánto tiempo vas a regresar a tu casa? De zona 3 de febrero, zona más alta y para más de seis meses ya que voy a irme ahora. ¿Ahora en qué condiciones se encuentra? Porque anteriormente estaba lleno de barro, tenía mucha agua, ¿ahora está en condiciones habitables? Ahora ya está en condiciones para regresar, pero hay mucho que no puede volver, más en el fondo porque está con barro, está lleno todavía de agua, porque donde yo estoy el sector es un poco más zona alta y hay mucho de eso también que preocupa. ¿Y qué es lo que le dice la Municipalidad a ustedes que sí ya están por lo menos en condiciones de regresar? ¿Cómo les ayudan a retornar, digo, bien a sus hogares? Y ellos vienen a desarmar las casas, viene un grupo bien organizado, te anotan una lista, te dicen que de a vos querés mudar y ellos vienen a mudarte y te desarman las casas. Es muy buen trabajo lo que están haciendo. ¿Cómo te mudas el día de hoy o recién en los próximos días? Hoy me voy a mudar, hoy me están ayudando ellos para mudarme. Como ya ve ahí están desarmando también y ahora se van a ir para desarmarme a mí. Muy bien, lo expresaba entonces Aurelia Cabañas, ella es una de las personas que se va a estar mudando entonces el día de hoy. Nosotros podemos observar cómo es que las personas de la Municipalidad ya están de a poquito entonces en trabajando y según nos comentaban esto inicia desde las primeras horas de la mañana y continúa hasta las 7, las 8 de la noche aproximadamente. 8 a 10 familias son las que se están trasladando poco a poco hasta sus hogares y este trabajo de mudanza ya iniciaba hace un mes por lo que se espera que entonces en los próximos días continúen con las mudanzas pero hay que tener en cuenta que de igual manera muchas personas todavía no están pudiendo regresar ya que están en las zonas más bajas y en esta parte todavía tenemos zonas con mucho barro, con mucha agua, con mucha basura entonces todas las personas que se encuentran en este costado más que nada no pueden regresar porque son de la parte un poquito más baja, Pablo Gladys. Muy bien Fiona, muchísimas gracias. Arduo trabajo el de Fiona desde temprano ocupándose de este tema del nivel del río Paraguay y los inundados.